Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas con interesantes propuestas para este verano con todos. Bienvenido Ángel, gracias por estar una vez más. Coméntanos qué está preparando esta jornada en saludo natalicio del comandante en jefe. Buenas tardes para ti Alain y para todos los televidentes que nos escuchan esta tarde. Bueno, primeramente iniciar dando a conocer un concurso que hace ya tres días la Unión de Jóvenes Comunistas a nivel nacional lanzó por las redes sociales que el nombre del concurso es Mi Mejor Imagen UJC. Decimos Mi Mejor Imagen UJC porque, bueno, invitamos a todos los niños, adolescentes y jóvenes a participar en este concurso y de igual forma a todas aquellas personas que quieran participar en la misma mediante las redes sociales. ¿Cuáles son los requisitos para el concurso? Pues, por supuesto, publicar una imagen, la que usted mejor entienda, que tomó con su móvil o con su cámara fotográfica y la posiciona en las redes sociales con etiqueta Mi Mejor Imagen UJC para saber, por supuesto, que está participando en el concurso. Debe decir su nombre completo, o sea, los datos personales y, por supuesto, del municipio en el cual está publicando la imagen. De forma general, se va a seleccionar un ganador por municipio, por provincia y a nivel nacional, de igual forma, la Unión de Jóvenes Comunistas realizará esa premiación. Bien, el ganador será el propio público, no habrá un jurado determinado, sino que aquella publicación, aquella foto que tenga más live y comentarios en su publicación, pues, por supuesto, será la foto que ganará este concurso porque a veces creemos que porque hay un jurado especializado, porque hay técnicos en el tema, pues, bueno, va a haber un jurado detrás de ello, pero siempre va a ser el público, en la opinión popular, quien dé a conocer el ganador de este concurso que estamos convocando desde ya y, bueno, daremos a conocer los resultados casi ya que a final de mes. Bueno, ya entrando en materia, en lo que nos comparto de acá, y es acerca de las actividades del Día Internacional de la Juventud y el día 13 de agosto, el día del natalicio de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, pero, bueno, no solamente serán el día 12 y el día 13, sino que habrá un amplio programa que se extenderá desde el día 10 de agosto hasta el día 14, aunque antes de esa fecha y durante y después de ella, pues, bueno, seguirán las actividades de la juventud en la provincia y de forma general en el país. Decir que el día 10 comenzará en nuestra provincia un ascenso al Pico Turquino con jóvenes a nivel nacional del HS que estarán ascendiendo el turquino el propio día 13, pero, bueno, desde el día 10 estarán acá en Vallamos recorriendo las instituciones culturales, el día 11 estarán en Manzanillo visitando las demás aguas, y ya el día 12 y 13, entonces, pues, bueno, se incursionarán en el ascenso al Pico Turquino, como todos sabemos, la principal altura que tenemos en nuestro país, que, bueno, contamos con la presencia entre la provincia de Granma y Santiago acá en nuestro territorio. Ese día también se realizará una senda histórica en el municipio de Guisa, donde saldrán desde la loma de Oralio Coronó y llegarán hasta donde estaba la comandancia de Fidel allí en Guisa también por los días de la Batalla de Guisa. El día 11 se estarán realizando en los 13 municipios de la provincia, entre el 11 y el 12, el proyecto Encontro para el Barrio, que es un proyecto que, como todos sabemos, nació con el 60 aniversario de la juventud, y bueno, es la integración de todos los proyectos juveniles de la Unión de Juventes Comunistas, así como de Cultura, Educación, Salud, el INDER, y llegamos hasta las comunidades de nuestra provincia. El día 11 también tendrá lugar en los 13 municipios de la provincia las tan bien llamadas donaciones de sangre. Por tanto, convocamos ya a todos los jóvenes granmenses que se acercan hasta los comités municipales de la juventud y hagan saber allí en ese lugar de que están interesados en participar. El día 11, bueno, en aportar su granito de arena a parte de su vida para seguir salvando vidas humanas. Se realizarán bicicletadas también como parte del proyecto Encontro para el Barrio, que iniciarán en un lugar y pues concluirán en el lugar donde se está realizando el proyecto Encontro para el Barrio. Se realizarán también actividades de corte infantil, las actividades deportivas, que no pueden faltar también por esta fecha como parte del esparcimiento de la juventud granmense. La visita a sitios históricos que lo vincularemos en esta ocasión directamente con aquellos que tienen relación con nuestro comandante en jefe en los lugares que estuvo en la provincia, que bueno, sabemos que son muchos, pero bueno, vamos a tratar de llegar a la gran mayoría de ellos para que los jóvenes también conozcan la historia donde estuvo nuestro comandante en jefe directamente. Y bueno, sabremos que se están realizando también, se realizarán caldosas en los comités municipales de la juventud, se estarán realizando también ya los acostumbrados bailables en las plazas jóvenes de la provincia en espera del Día Internacional de la Juventud y el cumpleaños de nuestro comandante en jefe. Y bueno, cerraremos ya el día 14 entonces con las actividades dedicadas a los niños, porque no queremos dejar también de que pase este día inadvertido. Y ese día también en Valladol, Manzanillo, se realizará una feria de bienestar animal como parte también de la ley de la protección a animales. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Son sin duda muchas actividades en homenaje al Día de la Juventud y también natalicio del comandante en jefe. A usted le invito a que se quede porque estaremos hablando de seguros acá después de la pausa, pero también nos quedan temas culturales para compartir en esta tarde de inicio del mes de agosto.